Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. A la hija de Mijares así la pachurran sus compañeros. Lucerito Mijares ha estado dando de qué hablar y tras participar en lo que es juego de voces, se ha ganado el cariño de millones de fans. Pero no solo en este reality ha participado la hija de Mijares, sino también desde el año pasado hizo su debut protagonizando la obra El Mago, donde ha tenido gran éxito, ya que ha alargado la temporada de dicha obra musical a la cual han acudido varios famosos a ver El Mago, los cuales han felicitado a la hija de la novia de América por su excelente actuación. Y es que Lucerito Mijares demuestra cómo se lleva con sus compañeros del Mago, en donde en los ensayos la vemos divirtiéndose y jugando con ellos. En una postal que posteó la hija de Lucero escribió ¿Dónde está Lucero, paparazzis y emojis de carita riendo? Debajo de dicha postal se lee ¿Cómo nos divertimos en El Mago? Y es que literalmente Lucerito Mijares estaba hasta debajo de cuatro de sus compañeros del reparto del Mago. Quien publicó dicha imagen fue el productor Juan Torres y de ahí la reposteó la hija de Lucero y Mijares. Pues ya los hemos abrazado con el aplauso porque nos lo han arrancado. Y es que en dicha imagen vemos a Lucerito hasta debajo de las cinco personas. Pareciera que no se movía, ya que quedó inmóvil en el piso. Lo que la distinguía y se podía apreciar que era ella fue por sus característicos chinos. De hecho, dicha obra musical hace unos días festejó sus 200 representaciones y tuvo a unas grandes madrinas de lujo, las angélicas. ¿Y tú qué opinas de la forma en que se divierte Lucerito Mijares con sus compañeros? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.